¡Hola! Aquí estamos otra vez en los tutoriales Bueno, voy a hacer un tutorial Por ahí que el corrido ya está Bueno, no está muy viejito, pero Ahora lo sacó Jesús Payán Con los incomparables En estilo cierreño, se llama El Desconocido Algo que traía por ahí, que sacó Lara Hernández con Gerardo Tiz Y bueno, Jesús Payán lo sacó en la guitarra Y bueno, pues yo luego les voy a hacer el tutorial La canción está a un tono de mi Pero lo vamos a hacer Con un capo en el segundo traste Y vamos a ver como si fuera un relevo Voy a hacer el requinto rápido y después se lo voy a hacer despacio Empezamos Bueno, ahí está plebes Ya se lo hice rápido, ahora se lo voy a explicar paso a paso Empezamos a hacerla dividir por partes Y vamos a hacer la primera parte Ok, vamos a hacer esta parte Aquí vamos a ahogar el sonido Otra vez Perdón Oh no, pero no es ahogado así Otra vez A ver, otra vez creo que me enredé Ok, vamos a hacer la primera parte otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez La segunda parte Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Vamos con la cuarta parte Otra vez 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 y lo voy a hacer rápido otra vez lo vamos a hacer rápido bueno pues ahí quedó el tutorial espero que no se hayan enredado mucho porque yo la neta si me enredé un poquito espero les guste el tutorial ya saben dejen saber sus comentarios se llama el desconocido y para toda la raza está bueno el corrido y para que lo apoyen más chino nos vemos en el próximo tutorial